Y hoy le tenemos otro tip y recomendación gracias a Bennett, que tiene estas gomitas que son de vitamina C y zinc para niños. Hoy en día es muy importante mantenerle el sistema inmune a nuestros hijos muy bien cuidado y más por la época que estamos pasando. Así es que Bennett les presenta estas gomitas que aparte de ser deliciosas con sabor a naranja, les encanta, ¿verdad? ¿Les gustan? ¿Les gustan? ¡Enséñenlas pues! ¡Enséñenlas! Ahorita vamos a conocer alguna de sus propiedades. Cada envase trae 48 gomitas. Son deliciosas porque son con sabor natural a naranja. La porción recomendada para nuestros niños es de 4 gomitas diarias. Recuerden que la vitamina C contribuye a la función normal del sistema inmune. Bueno, es muy importante que los niños mantengan su sistema inmunológico. Los invito a que por favor vayan y compren estas gomitas. Se pueden tomar o comer de 3 a 4 gomitas diarias. Son súper buenas porque contienen el zinc y la vitamina C en una sola dosis. Así es que ya lo sabes, Bennett quiere lo mejor para ti y para toda tu familia. A los niños les encanta con sabor a naranja. Así es que gracias a Bennett por cuidar a ti y a toda tu familia.